Muy ilustres bebedores, galicosos apreciados, sepan ustedes que he consultado los mapas celestes y he calculado los cuadrantes lunares. Gracias a ello puedo afirmar que sólo digo lo que pienso y sólo pienso lo que es. Esto que van a escuchar es la pura verdad. Voy a hacer unas predicciones y si se confirman se confirmarán y si no se confirman no se confirmarán pero les advierto que si su reacción es de incredulidad sufrirán graves castigos aquí o en el más allá. Así pues ustedes los pequeños suénense las narices y ustedes los viejos soñadores acomódense los anteojos para oír bien estas predicciones y las estimen como si fueran de oro. En este año de 1533 no habrá muñequito en la rosca de reyes. No habrá haces en las barajas. Los ciegos verán muy poco. Los sordos escucharán realmente mal. Los mudos no hablarán. Los ricos la pasarán mejor que los pobres. Los que estén sanos se sentirán mejor que los enfermos. Morirá un gran número de corderos, bueyes, lechones, pollos y patos. Pero la mortandad será inferior entre los monos y los dromedarios. El paso de los años hará incurable la vejez. Y una enfermedad muy desagradable que agobiará a mucha gente reinará en casi todas partes. Solo de pensarlo comienzo a temblar. Se los digo yo habrá una epidemia. Una epidemia que se llama cuando no hay dinero duele bastante. Así pues amigos míos renuncien a las pasiones y no se escandalicen pues aquí no encontrarán daño ni corrupción ni perfección tampoco excepto en lo que de reír se trata. No puede mi corazón elegir otro tema ante el dolor que los consume y los agota. Y más vale hablar de risa que de llanto pues reír es propio del hombre. He aquí entonces la historia del gigante gargantúa. ¡Oh! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!